Muy bien amigos, vamos a ver el capítulo 4 de Fire Force Henei no Shabotai Shabotai, algo así Esta es la agencia meteorológica de lluvia intensa de corto plazo Muy bien Perfecto Muy bien, que vamos a ver ahora en este capítulo En el capítulo anterior fue una batalla bastante Bueno, conocimos un poquito más de la historia El hermano de Shinra está vivo O sea, esto es totalmente Bueno, esto es lo que dijo el Joker O sea, así se hizo llamar él Acuda el Joker Supongo que así se llama Joker Igual, es un pirocinético Lo que es curioso es esta pólvora Que tiene como que voluntad propia O bueno, al menos es dirigible ¿Qué bien dice esta mujer? Me recordó El video No lo voy a enviar No, ¿cómo? Me recordó a otro anime Y de hecho está en emisión también el otro anime Aparte de que se parece Quizá en lo físico Se parece en que usa como sillones a personas Ala, ¿por qué no? Ah, qué mujer, no manches Ok Graba de la octava Sí, Shinra ¿Él lo va a detener? ¿O qué onda? ¿O qué está haciendo Shinra? El héroe y la princesa Capítulo 4 Perfecto Vamos a continuar viendo el capítulo El opening y el ending de este anime Esas son todas las noticias que tenemos La tasa operativa actual de Amaterasu Ok Es cierto Hablaban de la Amaterasu Creo que era en los adelantos Muy bien Vamos a ver qué onda ¿Qué tal? El hombre conocido como Joker Bastante padre Me gusta mucho la voz del Joker Y todo su personalidad Está padre Está interesante este personaje Y pues bueno Es que no O sea ¿Cómo es que no previeron? No tienen suficiente Quizá medidas de seguridad Ok Parece que ya está resuelto Pero por qué Es porque no cooperan Entre Entre todas estas Corporaciones Es un relajo Esto Probablemente El Joker ya sepa Cuál es el El fenómeno De la convocción humana Cenizas de infernal Ala No manches Ok Usa Digamos que Las cenizas De los Infernales Iba a decir Encarnados Pero Infernales Disculpenme No lo dije Ok Aquí está La madre solamente Es para que las almas Descansen en paz No tiene ningún Poder como tal Nada más Se encarga de hacer El Atum Ok Seguramente Donde ella estuvo En su parroquia No sé No tengo idea Cerca de este De estas Religión Así que no puedo Decir mucho Sobre ello Ok Perfecto Pues si Quizá Este No se Imagino Pobre Artur Bueno Artur Ok Van a llamar Solamente por eso ¿Serio Artur? Ok Pensé que solamente Hacían O sea Prácticamente Hacen lo de un Bombero O sea Claro que su Principal Trabajo Es sobre La convoción ¿No? Acabar con Estos Infernales Pero también Están los Trabajos de Relleno Como Este Bueno Pues está Bien ¿Qué si no? No me digan Que es ese La mascota Bárbara Ya ni que tanto Solamente Para eso Bueno Y ahí lo colgaron Y ahí lo dejaron Pobrecito ¿Quién es? Oh Orale ¿Quién es Miyamoto? ¿No era Este cuate De cabello blanco? Ah no Es este Cuate No 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 manches Ok Es obvio Que no Le van a Dejar Vivir Es obvio Que alguien Lo controla No Eso Ahorita Va a acabar Con todo Está destinado A morir Pues Pero antes De morir Obviamente Va a ser Su despapalle Oye Es cierto Un infernal O sea ¿No hablan Los infernales? Que En esta ocasión Si 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 Claro Lo Lo va a Quemar Uh No manches Que feo Que feito Vamos Vamos rápido Es curioso Entonces Como que no Habían presenciado Un Este Un infernal De este Tipo De Poder Ser Consciente De Si Mismo O sea Prácticamente Adquirió Un poder No Se descontroló No hubo Nada Eh ¿Qué onda? Muy bien Pues Vayan Rápido Matchbox Ok O sea Que Yo Uh Ok Ok Se va No vean Que se va A colgar En él Ok Es para Acab Ay Ve No te Quede De otra Shinra Vamos Es para Hacer el Bien Es el Bien Es el Común Es por El Bien Común Así que Hay que ir Rápido Si Ahora Van a Criticar Mucho A los Soldados De Fuego Aparte De Esto Y es Que No Tienen Trajes Especiales Exactamente Pero Igual No Están Preparados No Tienen El Traje Puesto Muy Bien Claro No importa El castigo Va a ir Después Uff Si que La tienen Complicado No tienen Sus trajes Especiales Pero bueno No es un Incendio Como tal Solamente Es un Infernal Así que Ese traje Está bueno Está bien Pero igual Pues está Además No No Manches Cómo Los Trata Este Cuate Pero Ahora Que Hay Este Que Curioso Yo Neta No Sabía Que Los Infernal O sea Yo Quizá Tenía Pensado Que Algunos Infernal Tenían Conciencia Creo Que Este De Ser El Primer Caso Uno De Los Muy Pocos Casos Ok Rodó Ok Padre Vamos Denle 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 No O sea Porque Estaba Atrapando Varias Personas Creo Que Había Acabado Ya Con Varias Uff Que Que Si Ok Es la Primera Vez Que Ven Algo Como Eso Quizá Otros Escuadrones Ya Habían Vivido Algo Muy Similar Pero Pues Obviamente Como No Se Comparten Información O sea Como Eres Un Infernal Ahora Muy Bien Pero Y se Ve Que Es El Infernal Más Fuerte Con El Que Se Han Enfrentado Por El Simple Hecho De Que Tiene Una Conciencia Hala No No Manches Vamos China No Permitas Que Ok 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 Vamos Otra vez Se le va a pegar Arthur No Al parecer No Eso es complicado Eso es difícil Porque me dice No No me mates Puede implorar Por su vida Wow Y lo demás Que onda Taito Kueno Creo que es La Si O sea Debes de Detenerlo A ley Aunque No lo quieran Matar Si no Este cuate Va a asesinar A otras Personas Si Así Es Taikoku Akihabara Ok Nos estamos Mostrando Donde está La hora La ciudad Muy bien Conmigo Buena 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 No se va a poder Salvar De China O sea Este cuate Lo va a alcanzar Si Pero ya no eres Ok Ok Bueno Esto no trata De equilibrarse Bro Vamos Es una bala Eso Una bala De carro Pero apuntele Bien Wow Se vio Cool Soy humano Soy héroe Ok Me confundí En Porque estamos Viendo algo similar En Fiery Te Eres demonio Humano Demonio Esta mujer Híjole O sea Ella lo quiere estudiar No lo van a permitir Qué mal Muy bien No Dijo que no lo escucharas Va a escapar Shinra Pero no te preocupes Van a dejar Los otros cuates Se lo van a interrogar Y todo Ok Si es obvio Vamos Ya acabalo Shinra Antes de que Vayan a cometer Una tontería Estos Los de otro Escuadrón Que ya llegaron ¿Qué onda? Princess Hibana Procinática Tercera Generación Wow No No Lo quieren No Pues voy a luchar Contra ti Exactamente ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué onda? Graba ¿Por qué le dice graba? Ok Quizá puede No me Bueno Ok Hasta se sonrojó Esta señora Uff ¿Qué? ¿Qué escuadrón Tan interesante? Sí Sí ¿Por qué está? Ok Buena Shinra Bueno Wow No imaginé Que iban a pelear Entre escuadrones Ok Wow Wow Amigos Esto se pone Buenísimo Pero No lo van a permitir Bueno Obi Ok Paró la lluvia Y todo Ok Bueno No están diciendo Las intenciones Ok No Bueno Bueno En alguna parte Está bien Estudiarlo Pero no sé Sí Pero pues No van a Eso Yo que no Porque FSu No Tampoc Kishiri Bueno, Maki lo puso a Lo doblegó, bueno Uh, castigo También para ella Ah no, ah no Pensé que Bueno, está bien Que una chica la haya pegado Está bien Ok, esta mujer ¿Qué onda con sus poses esto? No manches Perfecto Esta mujer es increíble Tiene un poder No sé ¿Qué le hizo a Shinra? Hizo que se cayera Y su poder está muy padre O sea, este abanico de fuego Está genial Este anime está increíble Está genial, eh Me encanta Hay un globito ¿Continuará? Obviamente Muy bien ¿Cuántos capítulos tendrá? Es que el ending está genial No, no El opening El ending de este anime Está increíble Amigos Díganme en los comentarios ¿Cuántos capítulos va a tener Fire Force? Unos 24 Estaría genial Pero si son 12 Pues ni modo ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues Bastante interesante este capítulo Esta mujer bastante fuerte Me imagino es enfrentándose escuadrones Escuadras contra escuadras Esto está genial Porque no solamente Quizá sea conflicto entre infernales Y humanos Sino humanos Como siempre No como siempre Pero me refiero en especial a los escuadrones Por ejemplo la quinta Escuadrón con la octava Imagínense si iba a pelear a Shinra contra ellos Y pues bueno Hoy vamos a esperar el siguiente capítulo A ver qué más información Este anime realmente La historia se está volviendo muy padre Y pues bueno Ya saben que si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle a la manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero en la siguiente reacción